En su gira por la comarca lagunera, los candidatos al Senado de la República empeñaron su palabra de trabajar para abatir el rezago que sufren las familias de las comunidades rurales. Fue en Matamoros y Viesca donde los habitantes recibieron a los candidatos al Senado para escuchar las propuestas de María Bárbara Cepeda, que busca recuperar los recursos que desde hace años la entidad dejó de recibir para el sector agropecuario y de pueblos mágicos por mencionar algunos. Bárbara Cepeda, arropada por los priistas, dijo no tener duda de que hay mucho trabajo por hacer a favor de las mujeres, las niñas y los niños del campo en materia de atención a la salud, de mejora de oportunidades, en educación de calidad y protegerlas de todo lo que signifique violencia. La candidata además exhortó a la ciudadanía a tomar conciencia de lo que representa el actual proceso electoral y un voto por el PRI representa evitar que Morena siga lastimando la salud y los derechos de los mexicanos. Escuchemos las palabras de la candidata al Senado de la República, María Bárbara Cepeda. Seré la voz de las mujeres coahuilenses, trabajaré con pasión y corazón por nuestra gente, para que las mujeres coahuilenses tengan más y mejores oportunidades, para que haya becas, para que puedan ir a las universidades, para que aquí en Coahuila haya más mujeres empoderadas, más mujeres felices y más mujeres llenas de oportunidades y que cumplan sus sueños. Tenemos a los mejores candidatos, así que vamos a ganar este 2 de junio, porque juntos, todos por Coahuila, seguiremos avanzando. Muchísimas gracias y estoy lista para estar en equipo con ustedes. Muchas gracias. Informó para Enlace 13, Ariadna Esquivel.